Hola, yo soy Miguel Ángel Ruiz Durón, jefe de comunicación externa de la Universidad de la Salle Bajío. Bienvenidos. La Universidad de la Salle Bajío, fundada por el hermano Manuel de Jesús Álvarez Campos, ha trabajado en la formación de profesionistas con espíritu de servicio desde hace poco más de 50 años. Contamos con secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. A pesar de la pandemia que ha colapsado al mundo entero, continuamos funcionando con paso firme, sin perder de vista nuestra misión educativa, acompañar a nuestros estudiantes en su formación personal y profesional. Ante esta nueva realidad, hemos realizado las siguientes acciones. Creación del Comité de Salud Universitaria, implementación de protocolos y lineamientos de actuación ante la contingencia sanitaria. Construcción del micrositio Permanezcamos Unidos ante el COVID-19 y capacitaciones permanentes de buenas prácticas y procesos pedagógicos en aulas virtuales. Te invito a formar parte de nuestra gran comunidad universitaria. ¡Te esperamos!